Daniela cumplió su primera misión vengadora de gran hermano. Tras la salida de Coty de gran hermano quien se empoderó fue Daniela que cumplió con su misión y su primera venganza, sacar a Coty del juego para siempre. Es que después de la salida de la correntina, se mostró feliz y ante Tiago expresó, soy una maldita vengadora. A pesar de que el participante entiende poco de su distancia después de ser pareja dentro de la casa. Y de su nueva actitud, él intenta recuperarla como sea y la sigue a todas partes. En una charla íntima en el cuarto, ella se mostró con una gran satisfacción por haber sacado a la rubia después de haber recibido la espontánea y haber salido de la casa por una semana. De esta manera, Daniela dejó atrás su apodo Pestañela para ahora autodefinirse Vengañela. Ya que su intención dentro del certamen es tomar venganza de las personas que la traicionaron. Una era Coty y la otra persona es Tiago, a pesar de que todavía no se entera. Si bien la morocha lo nominó, el voto no le sumó debido a que se consagró líder de la semana. Además, con el correr de los días pareciera que la segunda venganza está todavía a definirse. Porque se los ve cada vez más unidos. Teniendo en cuenta esto, ha recibido varias acusaciones en redes que manifestaban que en cualquier momento deja la venganza atrás. Daniela dice que es una maldita vengadora pero no hizo nada más que histeriquear a Tiago. Escribió una seguidora, dejando entrever que no va a seguir con su plan. ¡Gracias! ¡Gracias!